Bueno, en el día de hoy chicos, vamos con las noticias diarias del fútbol ecuatoriano y comenzamos. Primero, en Liga Brasileña, porque ayer victoria y contundente de Corinthians por 5 goles a hacer una manita a Fluminense en la jornada 29 del Brasileirao. Y un Juan Cazares que fue titular ahí en esa media punta, donde sabemos que es un futbolista diferencial. Es cierto que luego fue cambiado, pero bueno, ya el partido estaba más que sentenciado, fue en el minuto 81. Y aparte que fue el autor del segundo tanto de su equipo. Un muy buen partido de Cazares, que parece que está empezando a cosechar una regularidad en su juego. También anotó gol la semana pasada, recordemos, contra Botafogo. Bueno, semana pasada, jornada pasada, mejor dicho, porque fue ya el 27 de diciembre más concretamente. Y me gusta, me gusta, se ve que está pasando por un buen momento Juan Cazares. Y bueno, ha sido un tema, yo diría, bastante complicado, delicado. Juan Cazares debería ir a la selección. ¿Qué opinas? ¿Sí o no? Yo siempre he dicho lo mismo, para los que lleven mucho tiempo aquí en el canal. Que por rendimiento para mí merece ir. Ya luego si otros temas, pues ahí ya no voy a meterme. En fin, como digo, pues 81 minutos para Cazares. La notamos también que metió el segundo tanto y ganó 5-0 Corinthians a Fluminense. Vamos a más partidos ecuatorianos en el extranjero. Y ahora porque jugó la Copa Turca en estos octavos de final. El Alaniaspor recibía en casa al Erzurum, donde un Arturo Mina fue titular, tuvo tarjeta amarilla y jugó el encuentro completo. Bien, porque hacía tiempo que no veía a Arturo Mina, estaba yo un poco extrañado. Más concretamente desde diciembre, desde a mediados de diciembre, no tenía ni un minuto, ni siquiera estaba convocado. O sea que tuvo que tener algún tipo de problema. Pero nada, 90 minutos para Arturo Mina en la derrota del Erzurum frente al Alaniaspor. Ahora vamos a un fichaje que se ha dado en el día de hoy porque Lucas Sosa ya en el leg lo ha confirmado. Lo ha puesto como futbolista oficial que ya llega al bombillo para esta próxima temporada. El argentino de 26 años que sabemos que llega de Guayaquil City. Y llega en condición de préstamo con opción a compra. Para recordarles por cierto que fichajes, el vídeo de los fichajes confirmados lo he hecho hace unas cuantas horas. Así que te invito a que lo veas, te lo dejaré por aquí en las tarjetas. Pero el día de hoy lo más importante o lo más sonado ha sido todos los fichajes que ha puesto Barcelona Sporting Club sobre la mesa. El equipo torero en sus cuentas oficiales de las redes sociales. Pues ha escrito, bueno, ha posteado los jugadores que se incorporan al club en esta próxima temporada. Y que son los siguientes. Leónel Quiñones, Brian Caicedo, Michael Carcelén, Gabriel Cortés, Sergio López, Joao Paredes, Michael Hoyos y Carlos Garcés. Me gustaría que en los comentarios puedan opinar, hinchas del equipo que sea. Pero sobre todo, me dirijo a los barcelonistas. ¿Te ilusionan estos fichajes? ¿Crees que son suficiente nivel como para pelear por todos los títulos Barcelona en esta próxima temporada? Ponlo en los comentarios y los tenemos debatiendo. Yo tengo que decir que, wow, Sergio López es un pedazo de futbolista para estar rotándose ahí con el Kitu Díaz. Michael Hoyos también me parece que ha hecho un trabajo fantástico en Guayaquil City. Carlos Garcés, enchufado, también es un delantero de muchísimo nivel. Daniel, el loco Cortés, si está centrado únicamente en el fútbol, también me parece un futbolista de bastante nivel. O sea que, bueno, y Leónel Quiñones igual, lo hizo muy bien ahí en Macara. O sea que, a mí la verdad, ya sabéis que no soy hincha de Barcelona, pero me ilusionan. O sea, me pongo en la piel y la verdad es que me parecen futbolistas que para el futuro y para el presente puedan hacer mucho para Barcelona Sporting Club. Vamos ahora a más informaciones y ahora sobre Steven Plaza, porque habló Juan Carlos León. Esto lo posteó Santiago Bucarán en sus redes sociales. Y Juan Carlos León, que es un técnico que estuvo en Independiente del Valle, en las inferiores, y quiso hablar un poco sobre Steven Plaza. Y dijo lo siguiente. Steven Plaza era un jugador que siempre tenía unos 15 días donde pasaba lesionado. Él siempre ha sido así. Le costaba mucho el esfuerzo físico. También tuvo varios temas de alimentación de pequeño. Así que, bueno, pues esas son las declaraciones. Una lástima. Yo no sabía que en Independiente del Valle era un jugador que tuviera lesiones con tanta frecuencia. Pero, bueno, pues digamos que ya podemos ir averiguando si es cierto. Entiendo yo que sí. Pues, algunos de los motivos por los cuales Steven Plaza, pues físicamente, a veces, pues, uno piensa que por qué se está lesionando tanto, ¿no? También me gustaría que pusieras, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de estas declaraciones de lo de Steven Plaza? ¿Y qué crees que vaya a suceder con el futuro del delantero? Que actualmente ya sabemos que todavía pertenece al Real Valladolid. Y, bueno, ahora continuamos con más informaciones y ahora con Marcos Caicedo porque se le está vinculando seriamente con Guayaquil City. Parece que pueda ser su nuevo destino. Y, bueno, sin más, para mí Marcos Caicedo, jugador rápido, desequilibrante. Pero, bajo mi punto de vista, en Liga de Quito ha podido dar más. No sé qué opinarán también los hinchas de Liga, pero yo creo que Marcos Caicedo pudo haber dado un poco más esta temporada. Y, bueno, desde luego que para Guayaquil City y para el proyecto que tienen, yo creo que es un refuerzo de bastante categoría. Y, bueno, vamos a unas novedades sobre Gonzalo Plata porque ha hablado Luis Gustavo Soler, el técnico de Aucas. Y él ha militado en el Cádiz. Él militó en el Cádiz hace, bueno, pues bastantes años como entrenador. Hace unos días aproximadamente él estuvo ahí en el Cádiz y comentó que le han preguntado por Gonzalo Plata. Dijo lo siguiente, ahí en Mundo Deportivo. El Cádiz me preguntó por Gonzalo Plata y me parece que sería un gran club para Plata, que él necesita jugar. Sería muy importante también para el Cádiz que Plata pueda jugar allí. Así que, bueno, pues vamos a ver. Ya sabemos que se ha vinculado Plata con el Cádiz, también con el Huesca, también con el Valencia. Pero lo que parece, da toda la pinta, es que no va a continuar en el Sporting en este mercado invernal. Pero, bueno, veremos a ver qué mismo suceda y a ver si las palabras de Luis Gustavo Soler ahí con el Cádiz, pues pueda ir al Cádiz. No sé qué opinas. A mí el Cádiz me parece una buena opción. Una buena opción. Mientras juegue, ya lo he dicho, mientras juegue. Después de igual el club, siempre y cuando sea de las primeras ligas, es importante. Porque para Plata, evidentemente, no le vas a mandar a un destino malo. Pero mientras tenga regularidad y juegue, teniendo en cuenta que en el Sporting no lo está haciendo, pues me parecería bien. En fin, espero que les haya gustado muchísimo este vídeo. Ya saben, suscríbanse, compartan el vídeo y todo ese tipo de cosas. Síganme en mis redes sociales, que son Instagram y Twitter. Por cierto, como dije, recordarles que he subido hoy el vídeo de fichajes confirmados de esta Liga Pro hasta este momento. Y rápidamente marchamos con los saludos. Saludar a Fanaticos7, Paul P.K., Axel Pérez, Johan Montes de Oca y un niño Jorge Paguay Fuentes. También para Juan Pablo Grisi. También saludos para Luis Fernando Vallejo Márquez. Para Sebastián Sosa. También para Elías Flores 15. Ya saben que si quieren que los saluden, me lo ponen en los comentarios. Y yo estaré encantadísimo de mandarles un saludo al final del vídeo de las noticias. Sin nada más que decir, buenísimas gracias a todos y que a cada uno de todos mis amigos y amigas ecuatorianas, que todo siempre les vaya de maravilla.